El presupuesto para el municipio de Lázaro Cárdenas para este año 2014 es de 490 millones de pesos. El presupuesto ya se aprobó, como marca la ley. El presupuesto era de 490 millones de pesos. Pues eran 490 y tantos, me parezco, 496. Pues es más o menos la misma cantidad, no se incrementa. Pero ahora a ver si logramos el total de ese presupuesto. La situación la vemos muy difícil, pero vamos a ver cómo nos pinta el año. Los asentamientos irregulares es de los principales problemas que tiene que atender el ayuntamiento. No, hay un rezago de muchos años y se siguen haciendo asentamientos humanos que requieren de servicios. Aparte de los que ya tenemos ya poblados que no tienen a veces ni drenaje, ni agua, ni luz. Pero por la necesidad de la gente pues se van a vivir ahí o compran. Y quienes fraccionan pues nada más los abandonan y los dejan. Y principalmente es que le dicen que les van a dar con todos los servicios. Y después que están ahí, que les han vendido y que se han llevado la lana, pues simplemente dan la graciosa huida. Y a la administración se les deja toda la responsabilidad de darles los servicios. Y no nada más de esa administración, sino cada administración que viene pues es lo mismo y nunca se ha parado la situación de los fraccionadores. Ya también se está contemplando el mejorar las calles que están muy dañadas. El problema ahorita de lo que es la pavimentación, que hay el propósito del gobierno federal que con recursos del FUNDEN pudiera darse. Pero pues se decía que a finales de diciembre pues todavía no vemos claro la información que nos ha proporcionado el presidente municipal. Es que bueno, pues está la propuesta, pero simplemente no aterricen los recursos, que es lo más importante. Y que la gente ya demanda ese servicio del encarpetado, ya casi no es de bacheo, sino encarpetado de las principales calles. Tanto de aquí a la ciudad, pues imagínate cómo están las tenencias también. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.